bienvenidos a en de noticias exigen que se reactive el juicio contra álvaro montealegre y sus socios un grupo de personas que se han declarado víctimas del empresario realizaron un plantón frente al ministerio público en enero se realizará el juicio contra acusados de asesinar a un cambista en una audiencia fue presentado un cuarto acusado que está afectado por el virus chikungunya en internacionales vieron a conocer un vídeo que muestra al capitán del costa concordia esperando abandonar el barco esto demostraría que no se cayó en un bote salvavidas como había defendido en deportes rechazaron un recurso para anular una amarilla a mesi el argentino recibió un botellazo y el árbitro lo amonestó porque consideró que estaba haciendo tiempo en fama lady gaga aseguró que fue víctima de abusos cuando era adolescente la cantante confesó que la canción swine es sobre el ataque sexual que sufrió cuando tenía 19 años para esta y otras informaciones ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales